¿Se acuerdan ustedes de lo que querían ser de mayores? Un reciente estudio asegura que los niños aragoneses se decantan por profesiones como futbolistas o policías. Y las niñas, maestras, médicos y bailarinas. Yo cuando era pequeña lo tenía claro, de mayor quería ser pediatra, por eso de que me gustaban mucho los niños. Pero luego se me pasó y quería ser farmacéutica. Pero es que empecé a hacer cursos en la radio y ahí ya lo tuve claro. Lo mío era el periodismo. ¿Quieren saber qué quieren ser de mayores los niños aragoneses? Química. ¿Y eso por qué? Porque me gustan los experimentos. Diseñadora de moda. ¿Y eso por qué? Porque me gusta diseñar. ¿Tú cómo te llamas? Adrián. ¿Y cuántos años tienes, Adrián? Tres. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Policía. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué quieres ser de mayor, Sara? Periodista. Periodista. Oye, lo ha dicho muy claro. ¿Te lo había comentado a ti o no? Sí, que lo había comentado. Periodista y fotógrafa, dijo. ¿Y alguna vez ha cambiado de parecer o siempre lo mismo? No, también dice que quiere ser doctora y pintadora de uñas. ¿Tú ya has pensado lo que quieres ser de mayor? Sí. ¿El qué? Científico. ¿Por qué? Para descubrir cosas nuevas. Yo de mayor quiero ser cantante. ¿Y cantas bien? ¿Cantas mucho? Sí. ¿Cuál es tu grupo favorito? A ver. Soy California. ¿Te sabes todas sus canciones? Sí. ¿Nos podías cantar alguna? A ver. Por ejemplo, así rápidamente. Somos monstres de verdad. Imperfectas. ¿Qué más da? ¿Y tú, Pedro, qué quieres ser de mayor? ¿Ya lo sabes? Sí, policía. ¿Y por qué? A ver. No sé, porque me gusta. ¿Y te fijas mucho cuando ves a los policías por la calle? Sí. ¿En lo que hacen? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Las furgonetas y los coches. Yo de mayor quiero ser actriz y bailarina. ¿Las dos cosas? Sí. ¿Y por qué? ¿Te gusta mucho el mundo del espectáculo? Sí. ¿En qué peli te gustaría participar? A ver. Pues en la del Hobbit y en la de Frozen. Estos dos chicos tienen cara, a ver qué miren, de querer ser de mayores astronautas. No. ¿No? ¿Y qué quieres ser de mayor? Futbolista del Sevilla. Futbolista del Sevilla. Ya tienes claro hasta el equipo. ¿Y tú? Futbolista del Madrid. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? A ver. Profesora. ¿Y por qué? Porque me encanta enseñar a los demás. ¿Y tienes alguna otra profesión por ahí rondando? Sí, bailarina. Bailarina y profesora. ¿Y tú? Eh, veterinaria. ¿Por qué? Porque me encantan los animales. ¿Y tú, pequeñajo, qué quieres ser de mayor? A ver. Superhéroe. ¿Cómo, cómo? Superhéroe. ¿Y por qué? Porque me encanta... Porque me encanta matar malos. Todas estas profesiones nos hemos encontrado que quieren ser los niños zaragozanos. Un reciente estudio, Clara, dice que las niñas tiran más hacia profesoras, médicos, con animales. Y los niños más al deporte, tipo futbolistas o policías, por ejemplo. ¿Esto por qué se da? Generalmente es fruto de la interacción de varios factores, ¿no? En primer lugar encontraríamos los intereses propios del niño según el momento evolutivo en que se encuentren. Y, bueno, si un niño, por ejemplo, practica un deporte, habla con sus compañeros sobre ese deporte, ve en la tele ese deporte, es normal que su elección se vea acondicionada, ¿no? No debemos olvidar que los niños también a edades tempranas tienen ese puntillo de pensamiento fantasioso tan estupendo que les hace elegir también profesiones, la parte heroica de las profesiones, ¿no? Salvar vidas, coger a los malos, curar personas... De todas formas, hay también mucha influencia sobre el contexto, ¿no? El contexto y sobre todo la familia. Pues podemos tener influencia desde la televisión, los roles, desde la familia un poquito, pues los hobbies que se practiquen, los juegos que se proporcionen o que se estimulen desde casa. Y, bueno, pues un poquito lo importante sería tener en cuenta que a edades tempranas las elecciones todavía no son muy seguras, ¿no? Que cambian a lo largo del tiempo. Hay algunos que tienen muchas a lo largo de toda su infancia. Sí, que es en edades mucho más tardías que ellos realmente se interesan por una profesión u otra. Lo importante, en mi opinión, es que respetemos, que demos tiempo a los niños, que les dejemos soñar o elegir lo que ellos quieren ser de mayores y que estimulemos desde las familias, ¿no? Y desde los diferentes contextos educativos, pues que ellos puedan practicar libremente las actividades que les interese y estemos nosotros apoyando, ¿no? Porque sí que es cierto que los niños también tienen mucha influencia sobre los mensajes implícitos y explícitos que les damos las figuras de referencia.